Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé, Taki-Taki, Taki-Taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enseñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito besito bebe, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito como un naki, Uri explota como Nagasaki Frande los motores Kawasaki, en la etiqueta Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebe Takitaki, 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 rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this panani is undefeated Ay, he say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hobos got no class, your bitches is broke still I be talking cash shit when I'm popping my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebe Takitaki, takitaki, rumba It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance when I'm out, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up We'll get high in the party We used to a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my takitaki wants, yeah my takitaki, get it Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebe Takitaki, takitaki, rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Takitaki, takitaki Tau Takitaki, takitaki Tau